Hoy fuiste Iniesta, y ayer ni ahí está. Hola, soy Richard Sánchez, y estas son cosas que no sabes de mí. Eso era porque me portaba bien, porque era un niño muy inteligente. Es matemática. Hasta hoy en día me sigue costando. Una vez tuvimos un reto con Jorge Sánchez, en su departamento. Estaba toda su familia, y había retos de prenda, del que perdía. Había como el chile, y le empezaron a hacer así. Y el que perdía, obviamente, comía poquito, hasta que se termine el chile. Y me tocó, no sé, como dos veces probar. Y no tenía un cartón de leche al lado mío para cortar eso. Y ahí aprendí que, si te enchilás, como se dice, la leche como que corta rápido eso. ¿Y qué significa tu nombre? La verdad no sé ni quién decidió, nada. O sea, ellos tomaron la decisión de ponerme Richard, y el segundo nombre tengo el nombre de mi papá. Entonces, nunca le pregunté. ¿Cuál es tu silla? Rafael. Don Rafa. No recuerdo el primer regalo, pero sí, la mayoría de veces fueron pelotas. Pero, pelotas y no autitos a control remoto. Eso es lo que siempre pedía. Yo creo que no me van a creer, la verdad. Yo era un niño muy inteligente. No sé qué me pasó ahora, pero sí, tenía mi nota de 5, todos 5. O sea, en Paraguay, de 1 al 5. Y 4 era ya también como bien, pero 5 era exigente. Y yo todas mis notas tuve 4, 5, 4, 5. Me sentaba enfrente. Aparte, en el colegio me tocó, nos ponían, sí o sí en un curso tener delegados, presidentes y tesoreros. O sea, que el grupo elija. Y a mí me tocó ser como delegado, presidente. Y todos me odiaban porque era delegado. Yo, uno llegaba tarde y yo tenía que anotar. Entonces, eso era porque me portaba bien, porque era un niño muy inteligente. Fue en el estadio de Olimpia, en Paraúno. Fue en el 2017. El 9 de abril del 2017. Tengo tatuado acá. Y esa semana recuerdo que entrené muy mal. No sé, porque el técnico me dijo que iba a jugar. Y como que estaba muy ansioso, no sé, no dormía bien, o sea, porque quería debutar. Y me fue muy bien en mi debut. Desde ahí fui jugando todos los partidos. Mi papá casi no era amante de los perros. Y hoy en día es todo lo contrario. Hoy tenemos como... Mi papá tiene como tres perros en la casa y siempre le da de comer. Antes casi no le importaba los perros, como que no le gustaba tener perros. Pero ya hoy en día sí, o sea, creo que a un perro le cambió porque ya es otra persona, vamos a decir. El día que nació mi hijo fue el 30 de abril del 2019. Entonces, aparte fue un año muy lindo para mí, que casi coronamos con una copa con la América. En esa temporada fui transferido a la América, vine acá. Y fue un año muy lindo y también ese año nació mi hijo. La verdad, en frente de la casa de mis padres hay una cancha, una placita. Una placita nosotros le decimos en Paraguay a plazas, le decimos a donde hay canchas. Y hay como cosas para que lo jueguen los niños. Y me pasaba todo el día en la plaza, también en Navidad. Nos juntábamos ahí en esa plaza con mis amigos. Y aparte salíamos a recorrer por cualquier casa a tocar puertas para que nos den caramelos, golosinas, cosas así. Y ya después, también cuando eran los Reyes Magos, uno disfrutaba mucho de esos regalos. Esperaba ansiosamente que pase el día para despertarse y encontrar sus regalos. Y nosotros con mis amigos, ese día a la mañana, agarramos nuestros regalos y nos íbamos a la plaza a mostrar, a jugar. Y eso era todo nuestro tiempo, que pasa así muy rápido, que pasó muy rápido. Y esos recuerdos ahí se quedaban bien guardados. Hola, soy Richo Sánchez y estas fueron las cosas que nos abren de mí.